El día de hoy, amigos y amigas, vecinos y vecinas, volvemos a reflexionar y analizar los desafíos que nos deja precisamente esta situación de crisis sanitaria. Pero además y también queremos darnos la oportunidad para revisar buena parte de lo que ha sido la historia de Quintero en los últimos 30 años. Esto con la presencia del invitado del día de hoy, el exalcalde y concejal Luis Gatica Polanco. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza Quintero Responde. Amigos y amigas, vecinos y vecinas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Quintero Responde, de este programa informativo, pero también de conversación que llevamos hasta vuestros hogares a través, usted ya bien lo sabe, de las pantallas del Canal de la Costa y de cada una de nuestras plataformas sociales. Tal como lo habíamos adelantado, nos acompaña el día de hoy, nos encontramos a esta hora con el exalcalde y actual concejal de la ilustre Municipalidad, Luis Gatica Polanco, a quien saludamos. Gracias, concejal, por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros. Muchas gracias por esta invitación y trataré de responder a todas las consultas e inquietudes que tiene el programa. Por supuesto, quiero llevarlo de inmediato a la contingencia a propósito de esta situación sanitaria que todavía nos convoca. La municipalidad, desde el primer día, las autoridades, ustedes como consejo, han tomado importantes medidas para ir en búsqueda de solucionar, apalear, mitigar dos consecuencias del COVID. La social, la económica propiamente tal, que todavía cala profundo, que duda cabe, y por supuesto la sanitaria propiamente tal. ¿Cuál es su evaluación de ambas al día de hoy, concejal? Bueno, la verdad es que el alcalde y el consejo municipal, desde el primer día, tomamos esto muy en serio, porque Quintero tiene una particularidad. Hoy día tenemos una población estable de aproximadamente 35.000 habitantes. La población de Quintero crece, pero también los fines de semana nosotros hemos visto con preocupación el aumento de la población. Eso acabamos de verlo en las fiestas de 18 horas. A pesar de todos los cordones sanitarios que se instalaron, hubo gente que llegó a Quintero. Y es por eso que las medidas que se han tomado, yo creo que van en el buen sentido. Nosotros lo podemos medir por resultado. Hoy en día han pasado ya seis meses de la contingencia y seguimos en contingencia. Y el número de contagiados nos supera, nos llega a uno a los 400. Y en forma, digamos, permanente, no son más de 20 las personas que han estado contagiadas. Al principio, claro, cuando hubo los primeros contagios, hubo, se creó una especie de pánico en la población. Pero es normal. Hoy día estamos viviendo y vivimos con el COVID. A mí lo que me preocupa, además del contagio y la preocupación, porque este virus afecta particularmente a los adultos mayores y a las personas que tienen ciertas enfermedades, que son crónicas. Pero a mí lo que me preocupa también es cómo ha afectado al pequeño comerciante, a los pequeños feriantes, a aquella persona que invirtió y que instaló un restaurante, un café, y que hoy día están afectados. Y es por eso que nosotros hemos establecido un protocolo, un sistema que permita, ¿no es cierto?, que los restaurantes se puedan abrir, puedan funcionar y podamos también, entre comillas, tener, ir hacia una cierta normalidad. Porque Quintero, yo diría más del 50% de los hogares vive del pequeño comercio. Y eso es lo que más ha sido afectado. Desde social se han implementado una serie de medidas. Hemos podido distribuir más de 5.000 cajas de mercadería a las personas que más lo necesitan. Y nosotros sabemos que eso es insuficiente. Y es por eso que se están tomando todas estas medidas. Ustedes están viendo, por ejemplo, en calle 21 Mayo, en la misma calle Normandía, unos pasos que están protegidos, amarillos. Es para que los comerciantes puedan instalar, por este periodo de pandemia, y que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, puedan instalar sus negocios, sus actividades comerciales. Se ha sanitizado, se ha invertido mucha plata. Tenemos un personal que está trabajando día a día en los cordones sanitarios, que desde el momento en que no eran obligatorios, nosotros igual los instalamos. Porque era una preocupación nuestra contener toda la gente que quería salir de Santiago y venir a instalarse aquí a Quintero. Yo creo que nada es perfecto, pero yo creo que se ha hecho bien, se ha hecho un excelente trabajo. Los equipos municipales, hay servicios que han trabajado en forma continua, las 24 horas, como servicios generales, la gente del aseo, la gente de social, ha tenido un trabajo enorme. Y también todo el equipo que está trabajando en los cordones sanitarios, o sea, la gente de salud. Así que yo quiero saludarlos a ellos porque las cosas, como digo, se miden por resultados y los resultados dicen que Quintero se mantiene bajo el promedio nacional de personas contagiadas. Y eso es bueno. A pesar de que viene gente de Santiago, viene gente de la periferia de Santiago, viene gente del interior y que muchos de ellos traen el virus sin saberlo. Así es. Consejero, quiero llevarlo a otra área, pero dentro, por supuesto, de su quehacer. Usted es presidente de la Comisión de Inversión y también de Ordenamiento Territorial. Quiero precisamente llevarlo a esa materia. Hay algunos temas como el plan regulado, la seccional, el preembal, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí. Mira, primero, en cuanto a inversión. Nosotros en inversión tenemos en cartera grandes proyectos para Quintero. No olvidemos que con la crisis ambiental, porque ese es otro problema que nosotros tenemos, o sea, tenemos crisis de COVID y tenemos crisis ambiental, y esta crisis ambiental no es que desapareció, se ha mantenido y hemos tenido pique de CO2 y también derrames. Los compromisos del gobierno y del Estado de Chile han sido que el hospital de Quintero no puede seguir siendo del nivel que es actualmente. Nosotros estamos en el nivel más bajo, que es el nivel 4, y los compromisos del Ministerio, del Ministro de Salud de esa época, tanto Santelices como Mañalich, es que el hospital de Quintero será un hospital nivel 2. O sea, aquí se van a poder hacer cirugía y otras especialidades de salud. Así es que eso nosotros seguimos presionando, porque hay que presionar. Si nosotros presionamos y decimos, ah, ¿sabes qué? Con el COVID, estas platitas que le teníamos para Quintero, las vamos a usar en otra cosa. Eso no puede ser. Quintero hoy día es una prioridad por todo lo que hemos vivido. Tenemos ese gran proyecto. Tenemos el CEFAM, que se tiene que empezar a construir este año, en el sector de La Serena, y que va a atender a 20.000, va a poder albergar, atender a 20.000 personas. Es un gran centro de salud y que va a estar instalado en el lugar donde está más concentrada la población de Quintero. Está en cartera, y se está trabajando, aunque ustedes no lo crean, el camino que une Concon, con Quintero y con Puchuncabí. La semana pasada se licitó la carretera Puchuncabí-Nogales para hacer cuatro pistas, pero además hay un bypass, que también viene la propuesta, que llega hasta Ventana. Entonces, las salidas de Quintero cada vez van a ser más rápidas, más fáciles de hacer. Tenemos el gran proyecto del borde costero, que va desde la playa del Durazno hasta la cueva del Pirata. Ahí son. Cada uno de esos proyectos están por sobre los 5.000 millones de pesos. Cada uno de esos proyectos. Así es que nosotros seguimos nuestros grandes proyectos. Pero el Consejo Municipal, el alcalde, nos propuso también hacer un proyecto, llamémoslo de emergencia, para ir a atender pequeños problemas que tiene la población. Como por ejemplo, yo voy a dar algunos ejemplos. Una multicancha del sector de las emprendedoras. Un portón para el búnker, el condominio Bachelet. Mejoras para los coibes. O sea, pequeños proyectos de 50, de 60 millones de pesos que le va a facilitar la vida a la gente que hoy día lo está pasando muy mal en esos sectores. Eso, digamos, a inversión. Por lo tanto, tenemos un gran plan de aquí a diciembre que tiene que empezar a implementarse. Yo creo que van a ser más de mil millones de pesos. En cuanto al rodoviario, eso sí o sí, ya le pusimos plazos perentorios, se va a terminar. Hoy día no ha sido un trabajo fácil. Las cosas no son fáciles. Pero sí, lo que puedo decir es que las platas están y ese proyecto se va a terminar de aquí a marzo. Ojalá en diciembre, yo no creo en diciembre. Pero en marzo nosotros vamos a poder inaugurar este flamante nuevo proyecto que se va a hacer para la Comuna de Quintena. Así que en inversión yo creo que estamos bien. Pero además, tenemos una caja. O sea, no es necesario que nos endeudemos porque hay solvencia financiera desde el municipio. Y como nunca, hace años que no veía una inversión tan sólida desde los propios recursos municipales. Y eso significa que hemos manejado bien las platas. O sea, que no ha habido derroche y que por lo tanto podemos hacer ese tipo de inversiones también. En cuanto al territorio, Quintero es una comuna complicada porque tenemos aún más de 600 hectáreas que lo define el PREMVAL. El PREMVAL es el plan regular pero regional. Que no lo hicimos nosotros. Lo hicieron las autoridades regionales. En donde se grabó una parte del territorio de Quintero de Puchuncabí para seguir instalando industrias peligrosas. Y eso nosotros, yo fui una de las personas que le exigió al Ministerio de la Vivienda que eso tenía que cambiar. No puede ser. Yo no estoy por cerrar las empresas. Creo que aquí no hay que ser extremista. Hay mucha gente que vive del trabajo de Codelco, de ENAP, de todas las empresas. Las 22 empresas que contaminan en la bahía de Quintero. Pero no podemos seguir extendiéndonos tampoco. Entonces, lo justo es que ese territorio de 600 hectáreas se reduzca. A parques, a áreas verdes, a lo mejor a otro tipo de actividades. Pero que no sean contaminantes ni que sean peligrosas. Junto con eso, estamos trabajando desde el municipio y con recursos municipales. Dos cosas. El plan regulador, que es modificar toda la zonificación de Quintero, porque Quintero está cambiando. Pero además, nosotros tenemos grandes territorios que no están definidos. Yo diría desde la calle Lazo, hacia el sur de Quintero. Pasando por, digamos, pasando por el camino hacia Ritoque. Todo ese territorio está indefinido. Y la indefinición es grave. Porque ahí es donde se hacen tomas y la gente empieza a vivir en forma asinada. No hay calle, no hay sistema de alcantarillado, no hay saneamiento, no hay nada. Y entonces hoy día vemos con preocupación que uno de los territorios más hermosos de Quintero, bueno, todo el territorio de Quintero es hermoso, pero una parte hermosísima que es el sur de la península, pueda ser ocupada ilegalmente. Lo mismo está pasando, y disculpa que te lo diga, con el sector de Loncura, donde está la copeta. Ahí hay asentamientos ya que están en un lugar que no debieran estar. Porque esa es zona peligrosa y es zona contaminada. Entonces no debiera vivir gente ahí. Pero la gente se ha instalado ahí. Y ese es un gran problema que lo tiene COPEC, pero también lo tiene la Municipalidad de Quintero. Porque todas esas familias, de una u otra manera, ya cambiaron su registro social de hogares, son quinteranos, vienen a la Municipalidad, le exigen al alcalde agua, que todos los servicios. Entonces nosotros hoy día tenemos una preocupación por hacer seccionales y definir claramente en los territorios cómo se van a desarrollar a futuro. Son desafíos claramente, concejal, que seguiremos compartiendo, por supuesto. Y quiero invitarle a usted y a todos quienes nos acompañan a esta hora a compartir un momento especial. Porque sin lugar a dudas, el más importante patrimonio de nuestro país es su gente. A propósito de lo que acabamos de vivir hace algunos días, solamente este nuevo cumpleaños de Chile. Les invitamos a revisar las siguientes imágenes y ya regresamos. Han pasado 60 años desde que yo tenía tu edad. Todo ese 2020 fue diferente. Un virus letal atacó a todo el mundo sin respetar clases sociales, razas o crego. El virus COVID-19, que en ese momento ya había contagiado a millones en el mundo, nos había puesto como país la prueba más difícil de todas. Vivir en confinamiento. De un día a otro cambió totalmente la forma de vivir. Debíamos quedarnos lo más posible en casa. Y cuando salíamos, tenía que ser con mascarilla. Teníamos que lavarnos las manos a cada rato. Y dejamos de ir a clase porque nos podíamos contagiar. Yo debía estudiar por internet. No negaré que fue difícil, pero con la ayuda de los profesores, al final lo logré. Ver llegar a mi madre después de su turno en el hospital era especial. Porque sabía que la gente de salud fueron los verdaderos héroes. Ellos y los que también se sacrificaron cada día por mantener a Quintero limpio. Hubo cientos que trabajaron para mantener el virus a raya. Y quizá pensábamos que estábamos separados cuando en realidad estábamos más juntos que nunca. Pero como Chile, nuestra comuna también se levantó y supo seguir avanzando. Ese 18 de septiembre, nos independizamos del miedo y levantamos la bandera de la unidad. Felices fiestas patrias, les desea la ilustre Municipalidad de Quintero. ¡Viva Chile! Estamos de regreso haciendo y realizando junto a ustedes este Quintero Responde del día de hoy. Estamos con nuestro invitado, concejal. Bueno, usted fue el primer alcalde electo luego del retorno a la democracia en nuestra comuna. Ha sido concejal también, más de una oportunidad. ¿Cuál considera usted que han sido sus principales legados, sus principales hitos, a propósito de su participación en el gobierno comunal? Claro, la verdad es que no es lo mismo ser alcalde que ser concejal. Nuestro rol como concejal es fiscalizar, aprobar, es propuesta del alcalde. Pero un alcalde le da la impronta a la comuna. Y la verdad es que en el año 92, cuando fui electo alcalde, para mí, para mi cercano, para todo, es un gran orgullo haber sido el primer alcalde en democracia, las cosas no eran fáciles. Primero teníamos un presupuesto de apenas 450 millones de pesos. Y con eso había que hacer todo. Educación, salud no lo teníamos, pero igual teníamos que asumir todas las problemáticas de Quintero. Y creo que esos años, además, se nos complicó con un tema que llegó desde la moneda, que era la creación de la comuna de Concon. Y la verdad es que en ese momento, con Raúl Vargas y con todos los concejales, dijimos que teníamos que defender el territorio de Quintero, porque la idea del proyecto inicial de Concon es que el territorio llegaba hasta Mantagua. Mantagua era Concon. Y por diversas razones. Y ahí tuvimos que dar una lucha que duró aproximadamente cuatro años. Después, incluso en el periodo de Raúl, la lucha continuó y solamente en el año 98 se crea la comuna de Concon. ¿Y qué perdimos nosotros? Nosotros no perdimos territorio, que fue un gran logro. Para mí fue un gran logro porque incluso Raúl Vargas me dijo, Lucho, tú iniciaste este territorio y tienes que continuar. Y yo se lo agradezco que hayas confiado en mí, porque yo después siendo concejal, igual vi la batalla en el Congreso y todo. No perdimos territorio. Lo que perdimos fue, digamos, el manejo del río Aconcagua, que le pertenece todo a Concon, pero el territorio de Quintero, ni un centímetro nosotros perdimos. Y eso yo creo que es algo que podría uno decir legado. Haber declarado, es una visión, haber declarado las Petras como un santuario de la naturaleza. Yo reconozco en Cruz Carvajal, que fue una persona que se acercó a mi oficina. Yo siendo recién alcalde, me dijo, don Luis, me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo esto en carpeta. Tengo un profesor de la Universidad de Chile que está muy interesado porque este bosque, digamos, es único en Chile, es único en la región. Y nosotros debíamos preservarlo. Y se declaró santuario de la naturaleza. Y hasta hoy día tiene esa protección, que es un gran logro. Y yo quisiera que los niños de todos los colegios de Quintero pudieran visitar ese lugar que es único. Es un bosque hermosísimo, que no existe en otra parte de Chile. Así es que eso para mí son cosas muy importantes que van a quedar siempre, yo creo, en los anales de la historia de Quintero. Miren, cosas curiosas, sin presupuesto, hoy día se está haciendo un gran rodoviario, pero sin presupuesto, casi en dos meses instalamos un terminal. Y eso primero ordenó la ciudad, porque antes llegaban todos los buses piratas ahí a la plaza de armas y no había ningún control. La gente bajaba, llegaban los maleteros, se perdían las maletas, o sea, era un caos. Y el hecho de haber instalado ese terminal de buses, que no debía durar más de cinco años, porque se hizo con contenedores. Bueno, resulta que duró 25 años y hoy día con la nueva administración nosotros estamos cambiando el terminal de buses. Pero también como concejal a mí me ha tocado pelear, pero también compartir. Y con mucho cariño con todos los alcaldes, con don Raúl, con José Vara, bueno, y con el actual alcalde Mauricio Carrasco. Así que yo tengo una visión, yo diría, global de la comuna de Quintero, porque además en el periodo de don José Vara yo trabajé en la municipalidad. Yo fui un funcionario de confianza del alcalde y hicimos, hicieron grandes cosas también. Yo creo que cada uno de los alcaldes que ha estado en Quintero han obrado por el bienestar de la comuna. Yo no conozco ninguno de los tres que yo diga, no, este es la mala alcalde. No, ninguno. Así que yo creo que es el legado, por haber vivido tanto tiempo en el municipio. Mis hijos se crearon en la municipalidad, entonces es como una casa. Se parte de la historia en definitiva. Ahora, eso no significa que uno se tiene que apernar y quedar en forma permanente. Yo hoy día estoy trabajando porque en las próximas elecciones, gente nueva, gente renovada, gente joven, también participa. Y ojalá que puedan ganar. Y así es la democracia. Muchas gracias, consejales. Y a propósito de lo mismo, pensando en el futuro, en esa mirada de comuna, de sociedad, y ya finalizando el programa el día de hoy, agradeciéndole enormemente que nos haya acompañado, las cámaras son suyas, para que compartamos precisamente con los vecinos y vecinas que la han visto a ustedes ser parte, ya lo decíamos, de esta historia de nuestro Quintero, de este Quintero de todos y de todas. ¿Cuál sería ese mensaje final? Pensando en el mañana, pensando en lo que, además usted bien lo decía, tenemos una situación hoy día contingente que no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cuál sería ese mensaje tal vez esperanzador? ¿Por qué no? Sí, el mensaje es que Quintero es una ciudad que tiene unas características únicas, únicas. O sea, una playa de 14 kilómetros, duna, tenemos montañas, tenemos el Mauco. Yo no quiero ser chauvinista, en el sentido de que es Quintero nomás, pero yo he recorrido todo Chile y las playas de Quintero son únicas. No hay otro lugar donde existan tantas playas y buenas playas para que la familia llegue acá. Y es por eso que a pesar de la contaminación, a pesar de que a veces hay malas imágenes de Quintero, la gente llega acá, porque la gente que conoce Quintero sabe que aquí este es un lugar hermoso. Así que yo creo que hay que preservar. Tenemos que hacer un borde costero, no solamente desde la playa del Durano hasta la Cua del Pirata. Eso tiene que seguir y ojalá que lleguemos, que la gente pueda caminar hasta la playa de Ritoque. Yo creo que ese trabajo hay que hacerlo. Y lo segundo, yo diría, hay que armonizar. Y para eso tiene que haber una voluntad del Estado de Chile para poner orden. Tiene que haber una gobernanza. No puede ser que en el verano hay 5.000 familias ahí en Longcura pasándolo bien, mientras que en cualquier momento se puede producir un derrame. Eso no puede pasar. Y además de eso, nosotros estamos trabajando, pero con muchas dificultades, para que las empresas que estén ahí, todas las 22 empresas, puedan retribuir de mejor manera a la comuna de Quintero. Y eso no se hace por voluntad, eso se hace por una ley de presupuesto. El impuesto, tiene que haber un impuesto territorial que grave esas empresas. Nosotros decimos, un dólar, un dólar por tonelada que se produzca en la bahía de Quintero, debiese quedar entre las comunas de Quintero y Puchuncabia. Y si son 20 millones de toneladas, si ustedes lo calculan por un dólar, es bastante plata que podrían quedar en las dos comunas. Pero para eso, se necesita la voluntad del Estado, se necesita la voluntad del Gobierno y de los parlamentarios que legislan en Chile. Yo creo que con eso, nosotros podríamos quedar bien. Junto con aquello, desde el Estado, se tiene que pensar en hacer de Quintero un lugar, no solamente de industria, también puede haber centros, grandes centros de estudio, universidades, ¿por qué no? ¿Por qué no todo el tema metalúrgico, el tema del cobre, no se procesa y se puede trabajar en Chile? ¿Por qué nosotros vendemos el cobre puro? ¿Y por qué no le sacamos una plusvalía a ese cobre? Y yo creo que eso se puede hacer en Quintero. Debemos, ese es un trabajo para las futuras generaciones, de hacer de Quintero un centro de investigación y de desarrollo de toda la parte cuprífera que ha hecho. Le agradecemos, consejero, que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias, además, por ser parte de la historia, ya lo decíamos, ¿no? Y, por supuesto, invitarle mucho éxito a lo que queda, porque sabemos que los desafíos aún son importantes, usted bien lo decía. Harto que, de alguna manera, nos invita a seguir trabajando por esta comuna. Y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, muchas gracias por habernos, precisamente, regalado con su presencia en el día de hoy en este programa. Como siempre, recuerde, estamos en nuestras redes sociales, estamos permanentemente invitándoles a estar informados e informadas. Nos encontramos en siete días más en una nueva edición de Quintero Responde. Hasta pronto. Que estén todos muy bien. ¡Suscríbete al canal!